Continuamos con BNBL, gracias por seguir en sintonía con nosotros, siempre he pensado que los dominicanos somos muy afortunados, tenemos la dicha de vivir en una isla que lo tiene todo, desde el mar más azul hasta las montañas más verdes, nuestros paisajes son espectaculares y hoy quiero compartir con todos ustedes un paraíso cerca del cielo, me refiero a Rancho La Vereda, localizado en San José de Roma, disfrúenlo. Rancho La Vereda Gracias por estar entre nosotros, gracias por hacer nuestra casa, tu casa. Yo feliz, sobre todo por esta oportunidad y de llevarles a todos ustedes también la dicha de este maravilloso sitio, que no solamente es un lugar para hacer bodas o eventos, sino también que es un lugar donde se le oferta gastronómicamente a todo el público y reaperturaron ahora. Sí, esta es nuestra nueva aventura, como yo siempre le llamo a todas nuestras metas, abrimos ya por primera vez el restaurante Los Cerezos al público, regularmente lo abríamos para el festival de Los Cerezos y ya lo tenemos abierto al público todos los fines de semana, los sábados y los domingos con previas reservas. Con una mística maravillosa, porque uno almuerza en el medio del bosque. Sí, todo en un ambiente natural, totalmente orgánico. Los platos son elaborados con productos locales, producidos una parte por nosotros aquí en Rancho La Vereda y otra parte por los productores locales de los invernaderos de Rancho Arriba, La Siena, en todo el entorno que hay muchos invernaderos y muchos productores agrícolas. La gastronomía en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda en la República Dominicana y en la mayoría de los casos con grandes chefs y ustedes no son la excepción porque sé que tienen un chef especializado. Aquí no hay que tener tanto distanciamiento social enmarcado como en los restaurantes porque de por sí la naturaleza te produce el espacio y es al aire libre. Se hacen reservas. Se hacen reservas con tiempo, reservamos para no tener tanto cúmulo de personas, recibimos máximo 50 personas. Lo maravilloso de este lugar también que está destinado para hacer grandes eventos y sobre todo por la mística, estás en el bosque, en un paraíso donde estamos en contacto con las flores porque ustedes son productores también. Está concebidos para la distracción, el esparcimiento y la vinculación sana. Tenemos de manera opcional excursiones a los lugares de atractivo, o sea que la gente que ama el ecoturismo ya encontró. El rancho de la vereda es espacio ideal, espacios para secciones de fotos y cada sección de fotos, bueno, es personalizada, pues se ambientan con diseños florales diferentes, dependiendo del presupuesto naturalmente de los novios. Pero también realizamos bodas. Ahora con este tiempo de restricciones, preferimos que no pasen de 100 personas. Tenemos un equipo de ingenieros, arquitectos, asesores, proveedores, gente profesional, experta en su área. Lo que la gente quiera. Ahora, ¿qué es lo importante? Con reservación es saber que nos estamos regidos con los protocolos y con las exigencias de salud pública que hoy día la situación mundial nos requiere. Bueno, yo tuve la oportunidad de internarme no solamente en el día, sino también en la noche, en el bosque, y se respira mucha paz, pero también mucha seguridad. Hay que destacar, hablando de todo el año, que hay una época muy especial para ustedes aquí en la zona donde se celebra ya, sería tercer año consecutivo para el próximo año el Festival de los Cerezos. En este festival se encuentran diferentes ofertas gastronómicas, show, desfiles de moda. Es el rostro humano de Bismarck y Junior, es el rostro humano de la vereda, la vereda Wedding Planner, el rostro humano de Rancho La Vereda. Porque a través del Festival del Cerezo apoyamos fundaciones. Tenemos la pasarela más importante a nivel del interior de la república, la pasarela más importante, y eso es dicho por los mismos modistos y los críticos de arte, donde se dan cita los mejores. Ahora vamos a empezar a traer de fuera, de Puerto Rico, de Miami, invitados especiales. Este año se lo vamos a dedicar a doña Mercy Jaques, que acaba de fallecer, que el Señor la tenga en la gloria, es un ícono. La historia de la moda dominicana no se puede escribir excluyéndola. Su primera agencia, donde los diseñadores pudieron hacerse profesionales, eso desde allá es una primicia que estamos dando contigo, Luz. Se dieron cita este año más de mil personas todos los días y va a ser el último fin de semana de enero, como siempre, y el primer fin de semana de febrero. Ya el segundo fin de semana de febrero, ojo, es para los enamorados, o sea que estaremos abiertos. Dice la leyenda que los novios que se dan un beso bajo un árbol del cerezo florecido, se casan. Pues tengo que traer un novio para el próximo Festival del Cerezo, aquí estaré en primera fila. Te regalamos el ramo desde ya. Bueno, Junior Bismarck, más que agradecida porque son excelentes anfitriones. Gracias a ti por permitirnos estar contigo, con tu público querido y ser parte de ustedes. Impresionante, o sea, yo no sabía si llorar, si reír. A veces nosotros los artistas tendemos a impresionar con mentiras y yo odio las mentiras. Deleite Manicero. Aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos.